¿Ya? Ahora sí. Ya. Bueno, ya. Hace todo yo quiero darles las gracias a todos ustedes por venir, a mis tías, a mi abriendo, mis primas, a mi de todos mis amigos. Una vez por haberse acordado de mí, por... por tenerme presente, pues, y... ya que tengo una gente que no haya querido venir, porque me gusta que les agradezco por una llamadita a mí. Pero, ya pues, como es mi papá, si yo estoy entiendo una nueva parte y... una nueva fase donde yo ya estoy cada día más creciendo y... lo importante es que yo tengo ustedes siempre conmigo y apoyándome para... yo puedo seguir creciendo como personas, pero eso... no sé cómo propensarles. Gracias. ¡Qué buen ploro! El Padrino Sego. ¿Y ahora el Padrino? El Padrino Sego. Se me acaban los videos. ¡Háblame! No, te voy a ver, háblenlo, te voy a ver. Sí, el Padrino Sego. No, no. No, no, no. Ya. Aunque si le digas, hijita, ya te felicito. Ya nada más, no. No, no, no. No, no. Que le van... Que le van a hacer lo que estoy viendo en mi sillón. Ya, mi tía, ya, pues, ya... no quiero hablar. Ya, hasta abajo tendrás para el tanto de... No, lo digas, no lo digas. Acá en el callao y en el... ¿Está justo? ¿Van a hablar o ajusta un vídeo? No, estoy inspirado. A ver. Ya. Madrina, tía. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, felicitar a mi alejada, estoy tan ingrata, por no haber venido a otro tanto, porque mi hermano me hace corrar. Desearle de que todas sus metas las cumpla, para que sea el orgullo de sus padres, el ejemplo de sus hermanos, y que lo que tú te hayas trazado en un futuro mejor, lo cumpla. Pero primero, no un apoyo de sus tías, de sus padrinos, de sus madrinas, que de poco nos podemos ayudar. Nos podemos obtener de grandes piezas, pero sí, que no se puede ayudar, que vamos a ayudar. Gracias. Gracias. Gracias.